EsteriFarma, empresa mexicana especializada en la fabricación de productos para la bioseguridad con altos estándares de calidad, cuenta con una línea de productos formulados a base de una solución electrolizada de superoxidación, con pH neutro, ampliamente utilizados en el sector pecuario por su seguridad y efectividad en la eliminación de microorganismos patógenos causantes de enfermedades que merman la producción. EsteriClean y Soluvet son ideales para el lavado, desinfección y prevención de contagios y enfermedades en unidades de producción pecuarias. Cuentan con NSF y OMRI, lo cual permite su uso en la producción de orgánicos. El detergente sanitizante EsteriClean con acción desincrustante permite eliminar fácilmente la suciedad, evita la formación de biofilm y disminuye cargas microbianas hasta en 60%. Soluvet es un germicida con amplio espectro de acción, eficaz contra bacterias, virus y hongos, reduciendo el riesgo de adquisición y diseminación de enfermedades. Soluvet no genera resistencia bacteriana, ideal al emplearlo como tratamiento de apoyo en problemas entéricos y respiratorios. Disminuye el uso de antibióticos. Por su pH neutro es biocompatible y no es corrosivo, lo que permite su uso en la desinfección de instalaciones, equipos y accesorios en la granja, aún en presencia de animales y sin equipo especial de protección para los trabajadores. Sitio 1. Hembras reproductoras, área de servicios, gestación y maternidades. Sitio 2. Lechones de destete. Sitio 3. Desarrollo, crecimiento y engorda, finalización. Además de pisos, comedores, lechoneras y chupones, arcos sanitarios, tapetes sanitarios, vehículos. Soluvet favorece la rentabilidad del negocio, abatiendo los costos de medicamentos al prevenir enfermedades. Nuestra misión es llevar la bioseguridad a todos los sectores de la producción pecuaria en México. Esterifarma, innovando soluciones para la salud y el bienestar animal.